La propiedad convoca un concurso de ideas para resolver un edificio que debía pautar el crecimiento del parque. Para nosotros fue muy importante la respuesta al entorno natural, de gran riqueza en sí mismo, y de gran riqueza también en cuanto al perímetro que tenía, a las visiones que tenía hacia todo el paisaje a la vez. El edificio E8 está situado en el límite occidental del Parque Tecnológico de Álava. Este nuevo edificio de oficinas busca en sus dos volúmenes una relación especial con el entorno. Refleja en sus vidrios quebrados el cielo, los árboles y los montes que lo rodean. Tiene esta capacidad de conservar el registro de esto, de conservar la memoria del paisaje que existió. El edificio deja que todas las miradas de los usuarios, los peatones, los coches que circulan por el parque, atraviese por debajo del edificio y llegue al paisaje que circunda el parque. De manera que el edificio nunca establece una barrera. Los arquitectos Juan Manuel y Darío de Cierre proponen un proceso de diálogo constante en cada proyecto como método de trabajo. Cuidado en su estudio en el 2001, la obra y producción de este binomio, producto de la investigación, ha sido expuesta en varias revistas especializadas de Madrid y Barcelona. En los concursos hay siempre una gran condición de cumplir las leyes del mercado. En cuanto al tipo de arquitectura que muchas veces es premiada en los concursos de arquitectura, nosotros intentamos huir de allí, de esas leyes del mercado, en cuanto a que son lugares comunes que no tienen por qué ser las mejores soluciones para un problema determinado. Intentamos que nuestros edificios, en ese sentido, sean, si quieres, evidentes, en donde sean tan evidentes como apoyar una cosa sobre otra, como situar un libro sobre una mesa. Es un edificio que va a ser un lugar de trabajo, es un edificio donde van a trabajar muchas personas, donde van a pasar la mayor parte de las horas de luz del día, deben tener un cierto carácter, es decir, en el sentido de que uno debe saber, por ejemplo, dónde está en el edificio. Debe saber si fuera llueve, o nieva, o hay niebla, o hace un día espléndido. El sur está sin lugar de arquitectos. Ha diseñado el interior de este espacio, basándose en dos ideas. Hay un tema puramente práctico, que intenta aportar un fondo suficientemente neutro para que las intervenciones del usuario, que coloca sus libros, o que coloca, no sé, unas flores, o que coloca un mueble que tiene, no compitan nunca con el edificio. Y hay otra también, bastante virtual, decimos ahora. Queríamos que el usuario pudiera estar en contacto con realidades como la luz, la materia en forma de hormigón, en este caso, ¿no? El agua, cuyas gotas se deberán resbalar por los planos inclinados de la fachada. En fin, con estas cuestiones tan elementales, pero que creo que está bien que estén en un edificio para unos usuarios que trabajan con estas cosas. El edificio E8 del Parque Ciclólogo de Álava, obra del estudio Curva de O Arquitectos, ya está en funcionamiento.